El Gobierno de la Ciudad de México, de la mano de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP presentó su plan para generar una administración transparente, combatir la burocracia y la corrupción, así como ayudar a la identificación de los delincuentes. Se trata de la plataforma https 2.s barra barra datos.cdmx.gov.mx barra pages barra home barra la cual deberá actualizarse constantemente para que el ciudadano pueda consultar datos por distintos temas. Locatel y el 072 se fusionan para atender denuncias y brindar información. José Merino, titular de la ADIP, expuso que para combatir actos de corrupción la plataforma permitirá observar el movimiento de los recursos públicos y de los funcionarios para conocer lo que hacen y sus responsabilidades. Explicó que la digitalización evitará los mediadores políticos, además de que se Unificarán los centros de atención ciudadana, promoverá la inclusión y garantizará la conectividad de las dependencias del gobierno capitalino. Habrá Un registro digital del uso del dinero público, reducirán el tiempo y costo de trámites que ahora se realizarán sin Necesidad de acudir presencialmente, ventanilla única. Vemos en la tecnología y en los datos una oportunidad única para servir mejor. Dijo Merino, en el evento se indicó que el costo de la ADIP para el gobierno capitalino es 39% menor Al de la dependencia que hacía actividades similares en la administración anterior. Dentro de esta plataforma hay distintos espacios que Podrán consultar por temas, destaca el referente al transporte público pues podrán encontrar las distintas rutas que hay en la Capital, además los usos de suelo de cada predio, el atlas de riesgo y está por módulos de peligros, A.I. Mismo indica por color las zonas con mayor peligro como las sísmicas, pero hay información sobre los días de lluvia. Granizo, huracanes, entre otras. También esta ADIP ayudará a unificar el número de atención ciudadana, ahora el 072 la abrazó. Locatel para que haya la comunicación directa con todas las entidades, declaró la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Además apoyá, a través de las redes sociales con la inteligencia policial donde están trabajando Conjuntamente con la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Ciudadana pero sólo con información que es pública para ayudar a identificar asuntos delictivos, explicó La mayor parte de la Información que tiene esta plataforma son de tres años atrás, pero ya en un año habrá sobre las contrataciones abiertas De la Administración Capitalina, CDMX, CDMX, CDMX